que nos están acompañando y agradecimiento para los expositores que desde el primer momento se sumaron a esta invitación y hicieron lo imposible para poder estar hoy aquí presentes y conformar esta mesa que realmente para mí es un honor poder moderar. Así que un gracias muy grande para mí por estar aquí en este lugar, sentadito en este sitio. Les comento, vamos a dar paso a las tres presentaciones que es sobre una temática muy particular y muy importante porque es el repensarnos, el ver cómo la práctica de mindfulness pasa por nosotros, nos atraviesa, nos implica como profesionales y agentes de salud. Luego de las tres presentaciones tendremos un brevísimo espacio para preguntas que les voy a pedir que sean muy puntuales para poder dar paso a la mayor cantidad posible. Bien, la primera exposición va a ser de Francisco Banone, él es director del programa Mindfulness en la Universidad de Tela, co-director de Visión Clara, coordinador de programas en alto rendimiento deportivo utilizando Mindfulness, en 2017 acompañado al plantel profesional del Club Atlético Independiente, realizando campañas olímpicas, entre ellas la de Juan de la Fuente, en el Instituto Olímpico del Cine 2000 y del 2012, es consultor corporativo con una vasta cantidad de clientes en el agente corporativo, director del área de Mindfulness en salud pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Francisco. y además cinco hijos se preguntarán cómo van a hacer todo el poder del maíz bueno voy a pasar para adelante bueno bueno, los invito siendo coherente es con lo que voy a exponer hacer una pequeña práctica entonces también dejar los teléfonos y todo lo que tengan en la mano para anotar y una de las cualidades muy importantes para la práctica es el silencio así que vamos a crear entre todos nosotros un espacio de silencio donde en la postura en la que se encuentran el desafío va a ser también quedarse unos poquitos minutos en quietud silencio y quietud tal vez alguna persona se sienta más cómoda cerrando los ojos para no sentirse tan observado o simplemente decidan fijar el punto la vista en algún punto por delante sea lo que elijan procuren que la columna vertebral esté transmitiendo un estado de tensión relajada y que la cabeza se convierta en una vértebra más es decir, que la cabeza pueda mantenerse alineada tomando como referencia la punta de la nariz y apuntando la punta de la nariz hacia el horizonte la intención entonces es de permanecer donde está el cuerpo simple tesoradamente difícil por momentos esta intención de permanecer presente donde está el cuerpo vamos a agregarle la intención de que haya un corazón también presente no solo el corazón como órgano sino como el corazón como un estado de presencia amorosa compasiva este estado de integración mente, corazón y cuerpo que nos permite permanecer abiertos a lo que está sucediendo tal cual está sucediendo esta presencia del corazón que me permite recibirme y recibir los fenómenos del corazón por lo que está sucediendo en este momento integrar mente corazón corazón cuerpo y la próxima vez que exhala se dan cuenta que exhala en el momento que exhala y a poquitito vayan volviendo si es que están cerrados abrir los ojos y noten que a pesar de abrir los ojos o de moverse está la posibilidad de volver de otra vez a este estado de presencia mente corazón siempre está disponible para nosotros y este estado mente corazón es como nosotros definimos la práctica de mindfulness en visión clara donde ya hace van a ser 20 años que oficialmente visión clara transmite y difunde la enseñanza de mindfulness en la Argentina agradecerle mucho a Marcelo que nos conocimos recién ahora y agradecer especialmente a María Noel y a Martín Reynoso porque bueno yo empecé practicando con Martín María Noel me corría por la casa por mi casa para practicar y yo no quería estoy hablando hace 18, 17 años y hacía deporte y el deporte que hacía era un deporte muy de varones para decirlo entonces era de macho para hacer meditación así que tengo muchos recuerdos en ese momento María Noel estaba en visión clara con clara con mi vieja con mi mamá pues siguió su propio camino y creo que es una de las de las pocas instituciones que también encendía la llama de la práctica y Martín también fue un tipo que se la jugó en un momento donde bueno nos pidieron un profesional de la salud y allá vino Martín de la Pampa trajo toda su familia y también una decisión de mucho coraje también estuvimos un tiempo un tiempo muy semplar y después siguió su camino por otro lado así que bueno agradecerles a los tres y un gusto estar acá imagínense hace 20 años hablar de medicina y meditación por lo menos osado de hecho cuando mi vieja cara lo invita a Cabalcín Cabalcín hizo un poco requerimiento de hecho no cobró obviamente hubo un correr con los gastos pero estaría pero algo no fue fácil pero algo que le pidió a Cabalcín es que todo lo que él dé esté marcado en un contexto científico médico hospitalario y allí salimos a buscar salimos por vivir salimos todas las hermanas prácticamente y no encontrábamos y con Cabalcín en vuelo salió el aval del CENIC que no fue fácil tampoco y 20 años casi 20 años después fíjense 6 de cada 10 personas que llegan a visión clara vienen derivados o son profesionales de la salud es decir que en 20 años que para la medicina para la historia no es nada ha habido un hueco muy importante en cuanto a la visión es la demanda y la práctica de la medicina en el país y esto tiene que ver a entender por dos cuestiones muy claras primero el crecimiento exponencial de las investigaciones a través de las neurociencias contemplativas algo que está al alcance de todos hoy estudiar y entender yo les traje un pequeño paper que me interesó porque está hecho se hizo sobre profesionales de la salud en Australia en una clínica de Australia y lo que se quiso descubrir o investigar era el impacto de mindfulness en profesionales de la salud eran emergentólogos 40 emergentólogos y lo interesante del estudio es que hubo un grupo control Martín Valenal también es un chido que yo en eso pero tiene que haber muchos estudios de mindfulness que a veces digamos es tazos pito de papel es fácil ¿no? este bueno este asesorado parece que es un estudio de empresario y esto tiene el grupo control en los cuales bueno se dio un programa de 10 encuentros una hora por semana dentro del hospital a 40 personas 40 emergentólogos y después el grupo control eran también 40 emergentólogos que dieron una hora para hacer lo que les plaza una hora por semana y básicamente y en resumidas cuentas bueno ahí tienen los resultados la conclusión es que mindfulness es una herramienta muy eficiente para lo que tiene que ver con el síndrome de Bernabéu se los cuento en un cuartito después si alguien le interesa le paso el title tengo el estudio completo así que bueno o sea hay mucha evidencia científica también hay muchos cuestionamientos pero también hay evidencia científica y la otra cuestión es esta necesidad imperiosa de rehumanizar la medicina porque antes de que el médico primero el médico el psicólogo primero es antes de profesional es persona y nos encontramos hoy con que estamos perdiendo algunas capacidades características del ser humano como es la compasión como es la conexión como es la bondad como es la escucha atenta bueno estamos perdiendo eso se está perdiendo pero yo diría no está perdido sino que está olvidado entonces mindfulness es un camino para ir recuperando esas capacidades la semana pasada vi con mi pareja la biografía del flaco espineta no sé si si alguno que no lo conoce alguno no conoce al flaco espineta pero no lo recuerdo y preciosa la biografía y él en un momento la hija menor Vera cuenta que cuando los hijos espineta se lo dedicó a ella sin decir cero y habla sobre el significado de alma de diamante la misión del flaco espineta alma de diamante lo que ella entiende que lo que le quiso transmitir su papá es que todos somos diamantes en bruto que está en nosotros poder pulir esa gema que tiene que ver con la compasión que tiene que ver con el amor que tiene que ver con el altruismo que tiene que ver con la escucha entonces a mí me parece que mindfulness es un recurso muy poderoso para eso yendo a veces me voy me olvido de institucional pero nosotros hace algunos años ya vamos a hacer un poco más de 10 años que estamos trabajando en hospitales integrativos en hospitales públicos con profesionales de la salud porque creemos que que el desafío de la práctica de mindfulness no está en que esto sea una técnica o una receta que en lugar de dar una aspirina te den respirar sino que esta práctica se puede transmitir de profesional a paciente de persona a persona una de las cuestiones más importantes es esto de poder involucrarse con el paciente sin identificarse porque en el mismo momento que hay identificación hay sufrimiento no solamente del profesional sino también del paciente así que bueno hace más de 10 años que venimos trabajando y tienen las referencias el Hospital Tornú el Hospital Garras con el Piruano y este año hicimos una prueba piloto en el Sanatorio Huémez es el Sanatorio con la segunda residencia más grande del país ha pasado Favaloro ha pasado Santillián por allí y hemos hecho una experiencia que vamos a lanzar el año que viene con R1 y R2 con residentes y con enfermeros personas que están estudiando enfermería donde vamos a replicar este programa de 10 encuentros basado un poco en los estudios que han hecho mis colegas Mindfulness allá de la Universidad de Australia y es un estudio es un programa de profesionales de la salud para profesionales de la salud y esto me parece que es lo interesante porque detrás hoy no están acá pero tenemos la grandeza de poder contar con profesionales de la salud con cardiólogos psicólogos anestesistas que están muy comprometidos con esto bueno para ir cerrando un bonus track que por ahí María Noel y Martín se acuerdan disculpen pero la foto la agarró humedad es verdad pero bueno es la evidencia esta es una carta que escribió Cabacín al equipo de Mindfulness Argentina cuando se dio el primer programa no, perdón cuando se abrió el centro de la medicina integrativa de cuando Martín participó 2000 y pico 2003 2004 una cosa así y fíjense esto lo que dice Cabacín sincero leo dice bueno felicitaciones por el nuevo centro de medicina y dice la meditación Mindfulness es el corazón de la medicina integrativa no simplemente una modalidad entre muchas si la medicina integrativa no está fundada en la presencia atenta del médico en la conciencia discernimiento compasión y la amabilidad en el encuentro clínico entonces no es medicina integrativa muchas gracias aplausos 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 aplausos